No te vayas, por favor. Solo te... Vamos, no te pongas así. Por favor, por favor, quédate conmigo. Por favor, te voy a meter. Escúchame, tú y yo siempre vamos a estar juntos, te lo juro. ¡Hasta que te mueras te vas arrepentiendo lo que me estás haciendo, Anselmo! Te juro que no vas a tener ni un minuto de paz. Escuché tu mensaje. Ay, Carlos, se está muriendo. Se está muriendo. Esto ya es muy extraño, Anselmo no contesta. Creo que lo mejor sería ir a buscarla. Bueno, está bien. Pero quédate un rato. Mi mamá se va a despedir en un ratito y va a querer hacerlo de ti. ¿Me quieren parejar contigo? Ay, sí, qué vergüenza. No le hagas caso. Brad, me encantaría, me encantaría hacerle caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿Se murió? No, por Dios, no, 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 está estable. Sufrió un paro caliente. En realidad no es. ¿Y dónde está? En cuidados intensivos. Lo que pasa es que ahora no lo podemos ver. Sí, está monitoreando para ver si existe algún tipo de lesión cerebral. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puchicana, qué piña amiga. Justo ahora que te vas a casar. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? No sabía que Pepito bailaba también la marinera, ¿no? Si es que parece, yo creo que ella tampoco lo sabía. ¿Qué va a ser marinera eso? A ver, permiso. Pepa, yo te voy a enseñar a bailar lo que sí es la marinera. Quiero ver a mi papá. Hay que llamar a Fergie, total. Es un médico de cabecera, ¿no? Sí, pero lo he estado llamando y no me puedo comunicar con él. ¿Y Victoria? Debe estar por llevar. Y si no es indiscreción, ¿qué hacía usted con él? No, no es indiscreción. Estaba con él porque íbamos a la despedida de la madre de Ana. Ah, ya, ya, ya. Segurito se va a hacer y ahí, ¿verdad? Sí. Ay, por culpa de esa mujercita, mi tío está a punto de tirar la palta. Cállate. ¿Y yo qué dije ahora? ¡Eso, Benny! Pero de que baila, baila, ¿ah? Sí. Bien, bien guardadito que lo tenía. Sí, pero creo que a Peppa no le hace mucha gracia. ¿Qué? ¡Sí! Ya, 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 ya. ¡Eso, Benny! ¡Eso, Benny! ¡Eso, Benny! ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Asustada y triste Blanca, pero ya pronto vas a volver Tranquila Es usted un gran hombre Me alegra verlos juntos No entiendo Usted quiere mucho a mi hija A mí no me engaña Cuídemela mucho, sí Eso voy a hacer Ayúdela a olvidar a Gonzalo Eso no depende de mí, Blanca Usted puede hacer que ella se enamore de usted Yo lo sé Prométame que lo va a intentar Se lo prometo ¿Qué sabe de... De Anselmo? Bueno, sé que Anselmo iba a venir Pero no entiendo por qué se ha retrasado tanto Hay algo que él debe saber ¿Sobre Ana? Cosas que cambiarán la vida de los dos Ana... Ana es... ¿Qué cosas suelen ser la vida de vosotros? ¿Qué cosas suelen ser me? Gracias por ver el video. ¡No, no, no! ¡Pero, pepa, pepa! ¡No vayas! ¡Es un baile, mamá! Mira, Benita. Mira, Benita, mira, escúchame bien. Si lo que quieres es quitarme a mi hombre, estás bien equivocada, ¿me escuchaste? ¡Eso lo vas a pagar con sangre, Benita! Jay, eres una revelación bailando. La verdad que no pensaba que bailaras tan bien la marinera. ¡Ah, qué bonito! ¡Escima te la panas! ¡Es mi cara! Tú también eres una bailarina apasionada y encantadora. ¡Ay, gracias, James! ¿Sabes que siempre he querido concursar? Y ahora me he enterado que hay un concurso en Vida Flores. ¿Sí? Sí. Ah, cuéntame un poquito de eso. Bueno, pero espero que te animes, ¿ah? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, pues abajo. ¿Viste? ¡Me lo roba! ¡Me lo robó como si nada! ¡La ladrona esta! ¿Quieres una humita? ¿Qué sabes del señor Anselmo, mami? Que él... Que es un gran tipo. Él se ha preocupado por ti con tanto esmero. Bueno, pero eso tú ya lo sabías porque te lo he repetido un millón de veces, solo que no me creía. Ahora veo las cosas de distinta manera. Qué bueno. ¿Ya estás lista? Sí. Sí. Hijita. Gracias. ¿Por qué, mamá? Porque ser tu mamá... ...es una de las cosas más bellas que me ha pasado en mi vida. Yo... ...yo ya había perdido las esperanzas de ser feliz. Y tú me las devolviste. ¡Mami! ¡Ven! Voy a rezar mucho por ti. Y vas a regresar rapidito. ¿Ya? Yo también voy a rezar por ti, cariño. Amor, mi no. Déjate quererte. Ah, él te quiere tanto. Te quiere bien. Ya. Ya se hace tarde. Yo te voy a acompañar al aeropuerto con Charly. No, no, no. No. Quiero que nos despidamos aquí. Mamá. Hasta siempre, mi amor. Mamá, por favor. Me voy a despedir aquí de ti. Hasta siempre, mi hija. Ay, mamá, pudo haber muerto. Sí, lo sé, hija. Y si no hubiera sido por ti, Eva, que estabas al lado de él, otra historia sería el día de hoy. Gracias. Está delicado. Las próximas 24 horas son cruciales para ver cómo va a ser él. Buenas. El señor Anzalmo está más estable. Necesita hablar con alguien. Repite constantemente el nombre de una mujer. Me imagino que debe ser una de ustedes. Sí, sí, soy yo, soy su mujer. ¿Usted es Ana? ¿Qué? ¿La llama esta? Esto es inaudito. Necesito que venga a esa persona, por favor. Yo me puedo encargar de eso. Listo. Chao, muñequita. Chao, mami. Cuídate y hablamos por la computadora como quedamos. Bueno, chicos, ya nos vemos. Cuídense mucho. Los voy a extrañar un montón. Te llaman nuestros regalos, mamá Blanca. Mis regalos son ustedes. Cuídense. Vamos, Blanca. El camino es largo. ¡Vamos! ¿Y? ¿De dónde sacás de esto, ah? Es una mina de oro, compadre. Sabía. Sabía. Ya. ¿Cómo es? ¿Cuánto? Dos mil cocos. ¿Dos mil? Compadre, eso es abusivo. Eso vale cinco mil, por lo menos. No seas ratero. ¿Qué? Yo soy ratero. No seas malo, pe, compadre. No tienes documentos. No tienes un comprobante. No tienes nada. Compadre, eso es una herencia. De mi abuelita, que está en el cielo con Dios. ¿Ah, mi abuelita? Claro. Tu abuelita está más viva que yo, güey. Mira. Dos mil y no hay más. No llévate. Eh, compadre. Tampoco, tampoco, pe. No te aproveches de mí porque sabes que necesito el billete. Porque mi hijito está en el hospital. ¿No? Listo. Cerrado, entonces. Es inteligente, ¿eh? Por eso me gusta hacer negocios contigo, hermanito. Ahora resulta que el imbécil de Israel es más importante que yo. Es una estúpida. Me ha dejado como una idiota. Bueno, realmente sí. Mira que llamarla justo en su lucho de muerte. ¿Estás seguro que no son amantes? Que yo lo sepa no lo son, pero... Después de esto no estoy tan seguro. Dime una cosa. ¿Realmente no tuviste nada que ver en ese accidente? ¿Qué estúpido eres? Claro que no. Es más... Ya te he dicho que no lo vuelvas a decir. Está bien, no te enojes. Lo que pasa es que... Me parece tan extraño que una persona sana de un momento u otro tenga este tipo de ataques. ¿Y qué cosa esperas? Anselmo no hay ningún jolo. Ay, Dios mío, ha podido morirse. Vamos, Victoria. El día que todavía no quieres. Mira. Lo que yo sienta por mi marido no te incumbe. Que te quede claro. ¿Qué pasa? Vamos para allá. Vamos para allá.